Hola, ¿cómo están todo el mundo? Soy Mabel, me conocen a veces como la número uno chica de Volvo o number one Volvo Girl y mis videos siempre son en inglés pero hoy querías algo diferente, me querían introducir a la marca Volvo o como dice mi mamá Volvo porque el otro día yo puse algo en Facebook, LinkedIn y yo creo también Instagram y dije que no hay comerciales en español de esta marca y es algo que yo quiero cambiar porque yo sé que hay mucho hipano que le encantan esta marca pero no se pueden comunicar porque no saben el idioma y todo aquí para ustedes, ok? So, si necesitan algo, si tienen pregunta, déjenme saber y estoy aquí. Buen día, adiós.